¿Qué es la capacitación? Son auxiliares de los concejales en esta nueva plataforma que estamos impulsando de la Dirección de Modernización, junto con Ciro Noa, perteneciente al Ministerio de Modernización, que trabaja acá en lo que es la oficina de la Terminal Nueva, sobre esta plataforma web para el uso de lo que es el tratamiento de proyectos, ordenanzas y demás en el Consejo Deliberante. Bueno, esta va a dar la posibilidad de seguir la información en lo que hacen las ordenanzas. Exactamente. Básicamente, esta es una plataforma que está dividida en dos partes. Una parte que es la parte privada, que es la que se maneja por parte de los empleados y administrativos del Consejo y los concejales, y la parte pública, que es la que va a ser visible al vecino, donde va a poder consultar lo que son las ordenanzas y resoluciones del Consejo Deliberante. La idea de esta plataforma es justamente que se modernice lo que es el tratamiento de los proyectos en cada una de las sesiones de un año regular, a través de una plataforma web, en la cual los concejales pueden cargar sus proyectos, el secretario parlamentario puede hacer uso y generar la orden del día de esos proyectos para ser tratados en el Consejo, y crear toda esa información y el tratamiento de la sesión, cómo se votó, cómo fue la votación en esa sesión, y toda esta información cargada de manera centralizada en una sola plataforma, minimizando lo que es la carga manual, utilizando la tecnología para esto, y con el fin de transparentar, no sé, todo lo que es el trabajo que es en el Consejo Deliberante, para que el vecino pueda consultarlo a través de una página web, sentado de su casa, a las distintas ordenanzas y los distintos trabajos y proyectos en los cuales se trabaja en el Consejo.